Soy Micael, tengo 34 años, nací en Quito, en Ecuador, y siempre estuve buscando cosas espirituales que me puedan ayudar a crecer. En esta búsqueda, entre eso pasé por metafísica, donde aprendí algunas cosas, el verbo, el yoga, empecé un poco también con el yoga, la meditación, y poco a poco también investigando y buscando, y siempre en esa búsqueda, hasta que un día llegué a mi casa y yo tenía ya la intención de hacer un viaje, y dije, tengo que hacer un viaje, ir a algún lugar espiritual. Y llegué y mi hermana estaba en la casa con una amiga, una amiga que en ese entonces yo no conocía. Y mientras yo estaba cocinando alguna cosa, escuché que ella dijo que se iba Aurora, pero en ese momento no sabía que era Aurora, no sabía tampoco de los mensajeros divinos. Pero llegué a Aurora y había aparición de la Virgen, que para mí también fue algo súper nuevo, que nunca había, nunca sabía que había habido apariciones de la Virgen en la historia, pero para mí eran como algo histórico que había quedado registrado en la historia de la humanidad y nunca pensé que la Virgen se podía aparecer actualmente. Entonces para mí esa experiencia fue algo que me abrió la mente, me dijo, mira, aquí está la Virgen, aquí está Cristo, aquí están los mensajeros divinos presentes todo el tiempo, porque como siempre nos enseñan que Dios está en todas partes, que Él está presente en cualquier lugar, pero uno no está consciente de eso, porque estás en un lugar y está la naturaleza, los reinos a tu alrededor y no nos damos cuenta, no somos conscientes en ese momento que Dios se manifiesta a través de todo, de toda la creación. Después de que fui la primera vez a Aurora, yo regresé a mi casa y le dije a mi mamá, le conté a mi papá, le conté a mi hermana, hablé con todo el mundo, les conté de todo y claro, muchas personas no me creían, decían eso no, eso sí, pero bueno, mi mamá me dijo, sí, bueno, nos vamos, programamos ya para el siguiente año ir en agosto a Aurora y en esa ocasión fue mi papá, mi mamá, mi hermana y bueno, yo. Fuimos los cuatro con el grupo también de Ecuador y llegamos y fue la sorpresa, la primera maratón de la Divina Misericordia y fue una sorpresa porque al principio cuando uno piensa y dice voy a orar cinco horas seguidas, uno se asusta porque dice quedarme aquí sentado cinco horas y no voy a hacer nada más y como no sé, como que la mente comienza a pensar muchas cosas, pero una vez que uno empieza a orar y comienza a orar, orar, entra un poco en la oración y ese sentimiento desaparece y de repente uno se encuentra como en un canal de luz donde empieza a sentir esa misericordia que desciende, esa energía, esa energía de Cristo. Bueno, entonces como la primera experiencia que tuve fue esta maratón que la viví gracias a Dios también con toda mi familia porque yo creo que eso es una gracia poder haber compartido esta experiencia porque es algo inolvidable que se queda grabado en el corazón y que esté mi familia al lado fue una gracia para mí. Ahora para mí la oración se hizo algo, algo digamos es el alimento de todos los días porque como nos explicaban el alimento, hay un alimento físico pero necesitamos siempre un alimento también espiritual y yo lo fui sintiendo porque al principio cuando uno no ora, es como que no siente la necesidad de orar porque no conoce eso, pero poco a poco cuando fuimos orando, cuando iba asistiendo a la maratón, cuando fui asistiendo a las oraciones del grupo, ese alimento cada vez fue más necesario y fui sintiendo la necesidad de mantener ese ritmo porque cada día que no oraba yo sentía la diferencia. Un día con oración es totalmente diferente a un día sin oración. Es como que cuando estamos en la oración Dios puede dirigir nuestra vida y encamina todo lo que tiene que suceder por el camino, digamos, no lo diría más fácil sino más donde hay menos errores. Bueno, yo doy clases en la universidad ya desde hace ocho años atrás, bueno nueve casi, y después tenía que hacer el doctorado porque es algo que en la vida académica tienes que hacer un doctorado porque si no, no puedo continuar dando las clases y sabía que estaba ahí, ya estaba ahí algunos años pendiente, yo lo sabía que estaba ahí, pero bueno dije, donde Cristo me quiera llevar cuando Cristo me diga yo voy a hacerlo. Y de repente un día apareció esta oportunidad y fue en Barcelona entonces yo estaba feliz porque Barcelona sabía que está cerca de Montserrat, que tenía Liz, que está Fátima entonces eso me alegró mucho y dije bueno voy a estar cerca y lo primero que hice fue antes de ir a Barcelona es contactar a la Red Luz. Hablé con las hermanas de la Red Luz de Barcelona, me recibieron, estuvimos orando juntos y ya poco a poco también integrándome al trabajo en Barcelona, al monasterio, haciendo ritmos semanales en el monasterio y en Liz también que tenía bueno la intención de hacer ritmos mensuales y que bueno todavía tengo la intención y que he estado un poco yendo para mí fue diferente la experiencia que he tenido con Cristo porque yo no sentí ese cambio ese cambio como he escuchado muchas personas que de un día a otro su vida cambió, pasó no sé alguna cosa en su vida y de repente su vida cambió totalmente. En mi caso fue poco a poco fue una cosa que Cristo comenzó a dirigir mi camino desde el momento en que dije sí que quería buscar mi vida espiritual, desde el momento en que decidí dar ese paso entonces cuando realmente dije bueno esta vida no va más, esta vida no entiendo, no entiendo cómo funciona y sabía que había algo más, que no vinimos al mundo para subirnos a una montaña rusa y disfrutar el momento y ya, que siempre hay algo más allá. Entonces cuando comencé a buscar eso yo siento que Cristo dijo bueno si tú quieres buscar te voy a enseñar el camino y fue muy suave conmigo porque él me fue poniendo en cada lugar que tenía que estar, desde el momento en que llegué a Aurora que me dio esa experiencia que para mí ha sido una gracia súper grande que recibí la ayuda de Cristo en ese momento, de María, de ese impulso porque hay veces que uno no tiene la fuerza para soltarse de las cosas que tiene en la vida entonces cuando Cristo me dio un impulso, cuando María me dijo aquí estoy comencé a ver que son mensajes diarios, comencé a leer los mensajes comencé a darme cuenta de que sí, que había un camino más y poco a poco mi vida fue cambiando, poco a poco fue el siguiente año di un paso más fui a Aurora más tiempo, estuve en Figueira ya la segunda vez fue un poco más profundo, fui profundizando, entendiendo cosas y así Cristo fue poniéndome en cada lugar yo los vengo a animar a hacer los esfuerzos necesarios a cambiar los modos de la vida cotidiana a adquirir costumbres evolutivas y sanas a tener como base de la vida espiritual la oración y la comunión conmigo para que estén protegidos de todo y sobre todo de mi adversario porque si toman esas bases como algo sincero e imprescindible no perecerán a pesar de los obstáculos y de las pruebas sabrán seguir adelante trascendiendo las barreras los abismos y toda perturbación no pierdan la oportunidad de fortalecerse en estos tiempos no pierdan la oportunidad de madurar en estos tiempos y de ser servidores tan verdaderos así como Dios lo necesita el amor de Cristo yo siento que el amor de Cristo que es lo que él nos enseña que es lo más fuerte el amor y el perdón que él nos viene a enseñar no se aprende solo con palabras porque muchas veces podemos leer y leer lo mismo y lo mismo y lo mismo pero a la final no nos queda eso y él vino a enseñarnos digamos con su propio digamos con él venir a vivir acá en la tierra para decir cuál es su ejemplo y con el ejemplo enseñarnos cómo se tiene que amar pero tal vez como nosotros estamos un poco lentos no lo entendimos en ese momento y ahora lo único que hacemos es leer lo mismo y no lo comprendemos lo vemos como que ya se ha repetido tantas veces lo mismo durante toda la historia dos mil años contándonos la misma historia la misma historia que decimos bueno ya eso ya es normal pero cuando comenzamos a profundizar en cada hecho cada experiencia cada palabra que Cristo nos dejó nos damos cuenta de que en cada uno de esos versos hay un montón de amor un montón de amor que está en cada frase en cada palabra y ahora siento eso que él nos está diciendo vívanlo, vívanlo este es el camino o sea este es por donde tenemos que ir entonces yo siento que ahora Cristo nos está dando guiándonos paso a paso diciéndonos no mira este es el camino por aquí cada vez que uno sale un poquito como que dice no vamos por acá es un esfuerzo que tiene muchas recompensas pero bueno las recompensas son más para el planeta y es la mayor alegría porque porque una de las mayores alegrías es poder servir poder servir y poder ayudar en algo aunque sea un granito pero algo que es muy importante y es muy importante Gracias por ver el video